Papi, tu cosa de maquillaje ¿Ah, sí? ¿Qué cosa de maquillaje? ¿Vos no te imaginas las cosas que veo sacado adentro del pelo? Es más, hasta es posible que encontremos un celular Que lo pude sacarlo ¿Qué cosas hay adentro? Nah, poquitas Al lado ¿Qué hacemos? No, mirá, en realidad las que van Mirá, se despegan estas pisitas de acá Que se ve que algunas ya las volvieron a pegarles Yo pensé que eran unas aganderas Porque hay unos pelos que vienen un alambre acá Una aganderita que se rompe Es decir, esa está suelta y no anda Claro, esa es una de las que no anda, esta también Mirá, nena, ¿viste? A ver cómo está arriba Agarramos Ah, burlitz Ay, a mí me encantó hacer así las piernas con las piernas A ver, a ver, a ver En realidad sería de eso nomás, eh, Manu, eh Pero afinarlo, ¿no? Sí, bueno, y afinarlo, obviamente Pero, que no, no tiene ningún... El pachón no tiene un plazo Hay que agarrar un palo de escoba algo chiquito ¿Un palo de escoba es grande? ¿Conocés esto? Sí, por ese ¿Qué tienes? Ese es el lápiz que perdí en Mayo Ajá En Mayo En Mayo Por lo menos recuerda cuando lo perdí en Mayo En Mayo Pero en Mayo En Mayo Ay Bueno, pero ustedes revisan eso A mí sí que va a ser que esté bajo de todo ¿No? ¿Qué se dice con la compu? Ay, yo voy a hacer un bajador La compu, ¿sabes? ¿Tiene un micrófono? Sí Sí, micrófono El común Pero... Mucho de eso Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Yo voy para Déjenla pasar Ya está prácticamente en el tono Eso es buenísimo Quiere decir que con una afinación ya no... Vos lo escuchás tipo Colegio porque suena muy metálico el piano Sí Porque tiene unos mantises un poco bastados Entonces... Tranquilo ¿Qué? ¿Qué es eso nomás? No... 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 O sea... Se asalo a este dato No... No sé... Es súper suficiente ¿Simple? Sí, al final le dio que saca Chester abajo ¿Puha...? Nada más Perfecto Así que... ¿Otro sábados? Sí, cuando oye... no sé... Sí, cuando oye... no sé... ¿Puha...? Pero ya ha crecido el pelo ya. Si, porque así se crecero lo de abajo y lo pego. Si, hice un montón. Así afuera mejor. Pero ya sabemos eso. Bien. Bien hombre. Bien. Y más en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo hacemos con las teclas? Las va a pegar. Es algo más sencillo de lo que creíamos. Claro, las que no andan hay que pegar eso de abajo. Abajo tiene como una... La tecla está en el aire. Entonces apretas y no se movía. No hacía que el martillito se mueva. Entonces con la gotita. Vos te reís pero... Es una mezcla explosiva. Epoximar y la gotita lo que usamos. Con eso pegás cualquier cosa. No, no, pero si hay algo que no sabes con qué pegar... ¿Puedes pegar una mochila al techo? No sé, pero yo pegué estas zapatillas. Mira... Y bajo la lluvia funcionan. No te mojas. ¿Cómo hace para mezclar y que no se seque rápido? Y pasa que el poxiray viste que... Caliente ¿no? No, yo pongo poxiray y pones unas gotitas nomás. Ah, arriba de eso. Arriba el poxiray. Yo pensé que mezclabas. No, después lo mezclas cuando unís. Ahí va. Y lo que hace la gotita es que... Viste que el poxiray es medio gomoso. Y la gotita... Es como potencia. Ah, está bueno. No sé si lo inventó con el viejo o lo vio en algún lado. Y para estas cosas de madera... Porque cola tendría que sacarlo y poner una prenda. No, no. No es muy práctico esto. Mira que interesante. Es así. ¿Dónde? Te recalta las cositas. Ah, recuerdo una vez que... Que era bastante nueva. El pelo al perro, pero nos olvidamos de cortarle la cabeza. Entonces queda con un cuerpo chiquito y cabezero. Pero no es muy viejo este piano. No, dale. Y de los años 50 más nuevo. Mucho más nuevo. ¿Y eso es bueno o es malo? Abuelo. ¿Qué mal esto es? Se lo puede hacer? Lo que se puede hacer es sacar esto de acá y hacer cera. Pero tal vez vamos a poner las cositas. Porque si no, uno nunca las saca parejo. ¿Por qué respiran por la boca? Dale. ¿Lo conseguía? Si, las cositas de... Me parece que se... Un gancho así de pared. Que calor. Bueno, vos ves los pianos esos, pero este es muy gracioso. Se mueve todo así. Y acá en la tapa tiene tipo las puertas afuera, para cantar un ojal así con la chapita. Si, si. Si, pero es la única forma. Bien. ¿Puedo casar con los pianos? No, casar con los pianos. Bien. No, bien. Este no mando. ¿Se mueve la tecla? No. Tiene que venir arreglando. ¿Se mueve la tecla? No. Ah, la que se... ¿Se mueve la tecla? No. Esa es la pasión, pero me complica tomar la tecla. La recordaste, la... La... Los horarios del bus, por ejemplo. Se me hace la última vez. Se me hace la última vez. Se me hace la mañana. Dos de la tarde. Y dos de la tarde más ocho son... Diez de la noche. Diez de la noche. Sí. Yo se paraliza con acompañamiento. Pero no acá, porque se trajo justo este dos. ¿Si? ¿Quién te enseñó? Sí. Una propia. Ah, ¿vos hallé la frase? Sí. Sí. ¿Cómo se llama tu maestra? Mariel. ¿Mariel qué? Mariel. Es medio conocido. Sí, es muy conocido. Es medio conocido. Es medio conocido. Muy. Media. Intermedio. ¿Quieres que te enseñe? Estás citando facebook. ¿Que? Sí, es cierto. Hay veces que sí que dicen. Bueno, vos practicás así. Y... Se pone así en facebook. ¿En serio? Yo la vi. Eso me pasa a dar un profe de guitarra muy incómodo. Estaba así, contigo de la guitarra y lo miro y está así, viste, en la compu... ¿Para qué te pago? Mi dinero no vale, carajo. Y encima después dejé de ir y me entero por Facebook porque ahora doy clases por Skype, viste. No, y se graba. No va. Y pone la camarita a un video, viste. Y se va, viste. Se va a tomar mate. Y encima se graba diciendo, no, 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 tocalo de vuelta. Claro. Y se repite cada cinco minutos. No, 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 así, viste la cámara. No, no, no. Y vuelve, viste. Cuatro de la tarde, tres de la tarde. No, no, ahí está partida en pantalla. O viste, o tixelado. Papá. Papá. Una vez hacía estar en clase, y entonces... Una marca de agua de esos editores de video. Llega un momento en que... Así, la profe se va, y aparece su hijito, chavo. Y los que le ponen una marca, ¿no? Y los programas demo te dicen... No. Y entonces tuve que lavarse, y yo me quedé ahí sentada. Ay, me acuerdo que una vez casi me hicieron tirando un yogur en la escuela. ¿Por hacer? ¿Por qué? Chito, cogiendo el yogur, y vinieron así, yo estaba charlando... Y así, le levantó la mano, y casi me echaron el yogur. Y yo agarré, y cayó... Y la ropa de todos. Y hay uno que es... Esa, hasta acá. O sea, le falta esto. Prácticamente.